Llegó el momento del calter amarillo, señores, porque cuando él aparece, la gente... Te cuento que la gente se queja. Vamos recorriendo los barrios y la gente va haciendo escuchar su voz. ¿Tiene una queja hoy, Naira? Yo tengo una queja. Está haciendo frío, pero Fernando me ha dicho, ya voy a sacar el paso y hasta ahorita nada. Nada que lo saca. Sigue como el chavo. Bueno, perfecto. Vamos a ver de qué manera se queja la gente. Soy Vanessa. Me quejo porque los edad me vienen y no nos dejan trabajar. Mi nombre es Vania y mi queja más grande que tengo es de que los venteros de todos los mercados y de todos los lugares ponen sus cosas en la acera donde debería ser para los peatones. Mi nombre es Juan y yo me quejo, como soy motociclista, no hay motociclidía. También me quejo del frío. Hace mucho frío. Y aunque no soy pecho frío, pero sí siento frío. Mi nombre es Delia Vela y yo tengo queja porque su papá de mi hijo se desapareció hace tres años más y no aparece. Quisiera que se acuerde de su hijo y me ayude porque, mire, como yo tengo que estar, digamos, vendiendo en las calles para poder mantener a mi hijo. Y esa es mi queja. 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 Y esa es mi queja.